Que uno se ha puesto más nervioso, que le han ocurrido más cosas De verdad que, muchísimas gracias por todo el cariño, gracias 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 Sergio Dalma esta noche Sergio, no te vayas Ven, ven Ven un instante Creo que ha sido una linda, linda jornada Muchísimas gracias La verdad que Os puedo asegurar que antes de llegar aquí a la Quinta Vergara Me sentía muy nervioso Porque siempre impresiona estar en un marco En un escenario como el de la Quinta Vergara Pero yo creo que ante un público como el chileno De verdad que Os quiero agradecer de todo corazón De un español que os quiere de verdad Gracias Gracias a ti Y llévate por favor este recuerdo De esta ciudad que encanta Y de este público Que hoy canta todas tus canciones Esto es vuestro también Gracias 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 Gracias